Contento, emocionado porque como compositor tengo mucha responsabilidad sobre las cuatro estaciones norplatenses y estoy contento también porque al haber sido digamos seguida y recibida bien por el consejo deliberante etcétera etcétera la distinción que ha tenido pienso que puedo contribuir de alguna manera a la cultura malplatense no solamente por el hecho cultural sino para un granito de poner un granito de arena en la identidad cultural malplatense tan tan descuidada a veces. Exactamente, bueno y esta fusión con la orquesta sinfónica que también le da un marco maravilloso esta creación tan hermosa que vos hiciste hace ya muchos años seguramente a los músicos, a todo el equipo de músicos les debe representar una responsabilidad y un placer muy grande hacerlo ¿no? Bueno ojalá que sí, ojalá que sí, eso lo vamos a ver el 24 ¿no? en la velada patriótica o la velada patria se llama cuando toquemos esta sinfonía ¿qué es? Para mí que soy de extracción popular, no soy un músico de conservatorio orientado digamos hacia lo clásico sino que vengo del folklore prácticamente es una gran satisfacción también laboral ¿no? Mario ¿fuiste modificando esta obra en el transcurso de estos años? muy poquito, muy poquito adaptándome un poco a las circunstancias, esta es una orquesta que está trabajando muy bien a pesar de que faltan algunos músicos en sus filas y bueno, hay que adaptarse a esa realidad y bueno, pienso que sí, lo he modificado en base a eso más que nada, pero el espíritu sigue siendo eso Bueno, este reconocimiento del Consejo Deliberante seguramente se extiende también a la comunidad de Mar del Plata vos hablabas de fomentar la identidad de la ciudad y una de las formas mejores es acompañar las expresiones del arte como en el caso de este concierto que vamos a repetir ¿cuándo, dónde y a qué hora se va a poder, la gente va a poder acercarse? ¿cuándo? ¿cuándo? el 24 de mayo sí, este, ¿dónde? en el Teatro Colón, hermoso, donde estamos ahora de Mar del Plata a las 20 horas y bueno, espero que vengan todos seguramente va a ser así, muchos éxitos muchos éxitos, ustedes también ¡Gracias!